Hola amigos de Zona Backline, bueno algo muy rápido como muchos sabrán y si no lo saben pues les voy a informar vamos a ser parte de la radio squad de Franco Escamilla, esta radio que está haciendo por internet totalmente independiente tenemos ahí un programa que en realidad pues va a ser Zona Backline Radio, no vamos a llevar el proyecto que ya conocen pues todos ustedes de aquí del canal de YouTube a la radio, se va a llamar Zona Backline Radio con musicales también con entrevistas más profundas, un poquito más sin censura, pues es radio al final de cuentas entonces les voy a explicar muy rápido como pueden descargar la aplicación y como nos van a escuchar nuestro programa lo más seguro es que ya se transmite esta semana, vamos a estar anunciando y si no pues estén pendientes aquí para que sepan la hora, pero bueno para que ya estén bien preparados, nos vamos a ir, aquí están viendo al lado de mi el video de mi celular, nos vamos a ir a la Play Store o en su caso si tienen un iPhone, a la App Store creo que así se llama nos vamos ahí y buscan a Franco Escamilla les va a salir ahí luego luego la principal que dice Franco Escamilla Oficial es el logotipo de Franco que tiene los cuernitos que lo están viendo ahí yo ya la tengo instalada por eso ya me dice abrir, ustedes la instalan y todo una vez que ya la tengan instalada le vamos a dar a abrir empieza a cargar, evidentemente pues deben de tener internet les va a abrir aquí en este como el menú, regularmente aparecen en la segunda parte nada más se mueven a la izquierda para que les aparezca la primer parte y el primer icono de todos dice Radio Squad, lo van a seleccionar les va a aparecer este como reproductor multimedia o de audio y le van a dar Play nada más en ese momento se va a escuchar pues ya la transmisión se va a escuchar lo que están transmitiendo en ese momento y ahí se va a escuchar el programa Zona Backland Radio recuerden que esta estación es de Franco Escamilla Radio Squad pueden bloquear su celular, se va a seguir escuchando y también pueden escucharla en la página oficial mediante su computadora la página de Franco Escamilla entonces pues ahí te esperemos que estén para apoyarnos Zona Backland Radio por Radio Squad, la radio independiente